Segundo piso de lo que es el primer almacén de los Bleacher. 18 de febrero de 2003. Vamos a ver qué encontramos. Bueno, mi gente, llegamos aquí a la pista del Tuque en Ponce. Lleva abandonada hace como 10, 8 años, de verdad, que no tengo idea. Pero yo quiero entrar a verificar, a ver qué encontramos, qué podemos ver por ahí, qué dejaron en el olvido, así que sigamos aquí. Andamos con el pana, andamos con Jonathan, ya tú sabes. Vamos a ver qué inventamos, a ver qué sale de aquí. Mi gente, llegamos aquí a la cabina principal. Yo quiero ver qué encontramos ahí adentro. Vamos para allá, que eso hace tiempo está abandonado. A ver qué encontramos, a ver si encontramos una reliquia. Vamos a ver, esto está chévere aquí. Esta es el área de la cabina. Como pueden observar, todavía quedan trofeos del año 2012. El micrófono, hay de todo. Vamos a entrar a ver qué hay. Como están viendo, estamos dentro de la cabina. Algo está bien abandonado, pero como ven por aquí, aquí tenemos trofeos, papeleo sobre la pista y la vista hacia la pista. Pero al menos se ve en buenas condiciones todavía. Todavía no está tan grave, no está tan deteriorado. Que si esta pista la arreglan, hay que invertir tanto. Bueno, mi gente, aquí llegamos al cuarto de milla, donde se zapajan los niños de los hombres. Como pueden ver, esto ya está en unas condiciones que ya no tiene ni las bombillas, ya no tiene nada. Yo les voy a dejar un video para que ustedes vean cómo era esto los tiempos de antes. Los viernes esto se llenaba, una cosa brutal. Por lo que me contaban a mí, ¿me entiendes? Porque yo no venía para acá. Mira, así es que yo grabo en la fiebre. Chéquate. Míralo. ¿Sabes que ustedes ven esas tomas? De verdad, yo digo que van a caer súper duras. Sigue bajando y se estrella, ¿tú te imaginas? No digas eso, no digas eso. Como ya estamos aquí, tiene cuarto de milla. Ya exploramos un poco con el dron, ahora tenemos una mejor idea de lo que hay por ahí en el área. Es que huele al monaga. Sí. Esa otra, el monaga, pronto. Hasta las ventas, mira. Esto no es nada más para probar los carros ni nada. Hasta las ventas vienen a correr en el cuarto de milla. Mira, hasta las ventas vienen a correr aquí. Esto no es nada más. Yo no sé cuántas millas de meta porque yo en 100 pies ya le meto la velocidad máxima. Obligado es que están practicando. Sí, no, están calentando la motora. No, ¿qué? ¿Practicando cómo sería eso? Espera, 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 eso no es una vento. ¿Sí? Sí. Tenía frente como que de bicicleta. Eso no es una chuma. Vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá. La pista de tuque, no solamente es la pista, también tiene playa. Sí, en verdad no es una playa cualquiera. Para mí esta playa está súper bien. La arena era negra aquí. Pero la han ido aclarando, la han ido tirando arena más clarita para que se vea más bonito el agua porque esa arena negra hace que el agua se ve fea. Y también he visto un par de videitos, un par de clics que esta playa no la usan nada más de bañario. También la usan para tenis de playa, voleibol de playa, competencias de universidades. Es como ven allí que están practicando, están practicando ahora mismo tenis de playa. Y como ven ahora por aquí, una playa súper buena. Está bonita para venir para aquí a sentarse en una silla y ver el atardecer porque eso para allá se pone bien bonito. Graba, enfoca para allá para que vean. Eso para allá, el atardecer se ve bien brutal. La calle aquí anda, mira. Ya saben, si quieren ir para Ponce, les tenemos esta playita. Se la recomiendo. Sí, Ponce también tiene playa. No está tan de esto, pero está mejorando. Antes esto estaba todo abandonado. Hace como dos o tres años. Sí, hace como dos años que pusieron esta playita en construcción de nuevo. Sí, como pueden ver ahí, mira. Ahí están las chorreras. Las chorreras, las piscinas. Yo no sé cómo le decían esto aquí. Yo oí que le decían como las chorreritas del tuque. Sí. Pero aquí pasó algo feo para que la cerraran así, ¿verdad? ¿Murió alguien fue o fue un accidente? Sí, fue un accidente. Creo que fue un accidente, pero yo no me atrevo a tirarme allá arriba. Mira eso. No tiene, no tiene, no tiene vueltas ni nada. No tiene nada para... ¿Se podrá entrar? No sé, vamos a ver. La cerraron a la adentro. Bueno, la cerraron. La cerraron. Para otro video, para otro video venimos y vamos a explorar eso allá adentro. Para una próxima ocasión venimos y exploramos esto aquí de las chorreras. Hacemos otro video sobre qué. Si les interesa, suscríbanse en el canal. Mira. Déjalo quieto y él sabe. Ahí hay. Ahí salió, gente. Vamos a ponerle en el sol aquí. Mira qué lindo. Primero aquí hubo uno en este tamaño. Sí, en ese ahí. En el largo. Mira qué lindo. Ay, ay, ay. Eh, eh, eh. Lo caché bien. ¿Qué pasa? Y otra cosa como están viendo, hay muchos animalitos. No tienen basura en las playas. Por favor. Los jóvenes pueden ir a botellas, plástico. Vamos a ponerlo en su hábitat natural. Es la arena, pero... No, aquí en las hojas. Claro, claro. Para que no la aplasten. Claro, sí. Vamos por aquí tranquilo. Me imagino que no hay muchos por aquí de esos. No. No, son bien pocos. Veces que yo veo... Siempre los veo en los normales, en los redonditos. Mira, eso para allá la costa... Esta la costa 2.22, eh. Yo creo que sí. O 2.20, algo así era, yo no sé. Pero uno puede caminar hasta allá y llegar a esas piedras allá. Vamos ahorita para allá, por allá de la pista. Exacto, pero allá de la pista vamos a... Y allí se puede pescar y todo. Otra playita, ¿verdad? Para los pescadores, los fiebrudos, que les gusta mucho la pesca. Esa playa para mí está súper nice. ¿Esto aquí de la pista también? Yo digo que sí, ¿verdad? Porque está dentro de la pista. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué hay ahí? Eh, yo creo que sí de la pista. Vamos por ahí, va por ahí. Hay extinguidores. Vamos a ver, fíjate. Hay que tener cuidado con el piso que está... Está medio malito. Si quieres, quédate ahí, graba de afuera. Sí, graba de afuera. Nada, aquí es lo que hay. Mira, son... Drones de aceite, porque ahí está el embudo, tiene que hacerle esto de aceite. Ah, mira, se puede entrar para la área de la pista. Extinguidores. Oh, no, no se puede entrar. No hay nada, no hay nada interesante. Aquí no hay nada bueno. Chévere. No hay nada. Porque nos vamos, porque pueden haber abejas aquí. Y yo no quiero que me piquen. Escuchaste de eso. Y yo hablo de eso. Ah, el tío. Vamos para allá. ¿Ya? Sí, no hay nada bueno, en verdad. ¿Qué era eso? Nada, hay extinguidores. Cuidado ahí, cuidado que hay... Unos manómetros. Y los drones esos llenos, yo creo que eran de aceite. Pero ya están vacíos, porque se escucharon huecos así. Vamos viendo por aquí todavía. Esto para acá. Esta era la parte del circuito, como tal. La pista en el medio, el circuito por fuera. Yo me puse a ver unos videitos de ese tiempo del circuito. Y vi que hubo un circuito que estuvo súper bueno, que era de onda. Sí. Bueno, gente, estamos aquí ahora mismo pasando por la pista. Esto aquí era la pista de carritos de coca. Vamos a ver qué encontramos por aquí también en los almacenes. Vamos a ver qué encontramos. Bueno, mi gente, llegamos aquí al almacén debajo de los bleachers. Por lo que podemos ver, hay mucha basura. No sé, parece que aquí vive gente. Bueno, aquí estamos adentro del almacén. Por lo que veo por ahí hay unas cuantas gomas de pista. Vamos a ver aquí una goma de pista. Good year. No se sabe hace cuántos años eso está aquí. Está buena. Vamos a seguir. Hay que tener cuidado. Estas cajas por ahí, mira, una polea. Una polea como tiene como cuatro pulgadas, ¿verdad? De ancho. Vamos a ver acá arriba, mira. Unas trompetas, parece que esto era donde anunciaban y todo eso, porque la gente escuchaba. Está brutal, mira. Todavía tienen esto aquí, impresionante. Tantos años y todavía esto está aquí. Vamos a ver qué más seguimos chequeando. Para arriba vamos a ver qué. Pollo cable. Mucho papeleo. Sobre piezas de mecánica. Vamos para arriba a ver qué encontramos. Vamos a pasar la cámara ahora. Segundo piso de lo que es el primer almacén de los bleachers. So, como estamos viendo por aquí, como ven, esto es increíble ahí. Todavía hay posters literal que están nuevos, como si lo hubiesen hecho ayer. Oye, sí, mira. ¿De qué año es? ¿Cómo te dice? ¿No dice el año? El año es del 2005. 2005. Enséñalo ya la cámara. Eso es impresionante. Todavía está aquí. Y el literal está nuevo, nuevo. Mira, hay un montón todavía. Y no es que hay un, dos o tres. Hay literal lotes. Hay cajas llenas, mira. Enfoca allí, mira eso. Cajas llenas. Guay, de verdad esto está demasiado impresionante. Mira eso. Ponce Grand Prix, 2005. Noviembre 4, 5 y 6. Está brutal. Si consigo videos de ese evento, se los voy a poner ahí para que los vean. Para que vean unos pedacitos. Hay computadoras. Muchos papeles, igual que abajo. Muchos papeles de información sobre carros, piezas. Me pueden ver aquí. Muchas cajas, mira. No se sabe ni qué tiene adentro, pero... Cable. Como pueden ver aquí, hay otra hoja de inscripción. Un Mitsubishi del 93. De Alberto en el 2003. Está brutal. Vamos a ver qué más hay por aquí. Oye, son muchas hojas que hay de inscripción. Mira, mira. Mira esto. Todas llenas. Un Honda del 89 en el 2004. Kawasaki 900. Banshee Rotax. De Axel Irizarry. 18 de febrero 2003. Un Camaro del 2004. La verdad que hay muchas hojas de inscripción. Vamos para el otro, ¿qué? Pues nada, vamos a ver qué hay en el otro. Bueno, mi gente, pues vamos para el otro almacén a ver qué encontramos. Aquí ya encontramos por lo menos unos anuncios de unos eventos y las inscripciones de los vehículos que compitieron. Vamos para el otro. Bueno, mi gente, yo creo que ustedes vean esto que hay aquí adentro. Mira, ustedes ven un montón de matres, pero aquí hay un anuncio chévere, mire. Hay varios. Mira eso. Y se ve en buenas condiciones. Este es otro evento adicional que había. Al otro que hay allá arriba. Junio 11 al 12 del 2016. El Summer Challenge. Se fue hace poco. 2016. No van ni... Van ocho años o menos. Siete años y un par de meses, ¿me entiendes? Tampoco hay mucho. Vamos a ver qué más encontramos aquí, porque aquí lo que hay en matres nada más. Solo veo matres y cuatro. No veo muchas cosas. Sí, ahí hay un barril. Eso es. Bueno, mi gente, yo creo que ustedes vean a ver qué hay aquí adentro. Vamos a ver qué encontramos. Eso es lo único que hay aquí. Nada. No hay nada ahí. Bueno, gente, aquí encontramos un tanque de gasolina Racing de 104 hostano. Vamos a ver qué más. ¿Qué vamos a encontrar en el tercer almacén ahora? Vamos para allá. Bueno, por lo que veo, hay varias gomas, mira, de carrera. Se ven bastante chéveres. Mira, para hacer un centro de mesa o algo así, quedaría brutal. Vamos a ver qué más. Vengan para acá. No vemos mucho, pero con el olor que hay, hay un olor como aceite. Sí. Para ver que esto es aquí como más bien un tallero o algo. Ven para acá. Creo que este es el centro de control de corriente de la pista, donde se pregaban las luces, todo tipo de eso. ¿Puedo encontrarla este? Este es el tercer almacén, ¿verdad? Cuarto. ¿Cuarto, cuarto? Este es el cuarto almacén. Vamos a ver qué hay aquí. Cuidado en el piso, ¿verdad? Mira, aquí ahí, como estamos viendo. Oh, mira eso. Taquilla. ¿Qué es eso? Taquilla de un evento del 2016. Como ven por ahí. 2016. Todos los alpiciadores que hubieron en ese evento. Eso está nítido, en verdad. En verdad que sí. Hay un montón ahí, mira. Ahí más acá. Mira, de Don Q. Don Q, ¿qué dice ahí? Don Q, room. De Don Q. Doctor mecánico, ¿verdad? Esos eran los alpiciadores, ya tú sabes, Grand Prix. ¿Estás hecho? Mira esto. Esta es la 21. Mira, también aquí. La 21. ¿Qué hay por allá? Algo súper viejo. Eso es una maquinilla, ¿verdad? Una maquinilla de sí, para los tiempos de antes. Antes no había computadora, pues esto es lo que se usaba. Sí, antes no había computadora. No, antes no había computadora, pues esto no se usaba. Esto es de computadora. Sí, pero yo estoy diciendo que antes no había computadora y esto no se usaba. Eso es lo que dije. Por papel, por papel. Sí, sí, sí. Ah, ahora, ahora sí. Ahí están las hornillas donde frear los lechones, ya tú sabes, como lechones esos que se pasan hablando. Mira, mira, aquí están los inyectores, mira. Para los peseteros, para los que les gusta comprar barato, mira, ahí los tienen de gratis. Inyectores. Racing. Ya tú sabes. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Mira, mira esto. Audífonos. ¿Qué diga? Audífonos, no. Micrófonos. Estos son micrófonos. Nuevos de paquete todavía. Y esto parece que era printer. Si están aburridos allí en la pista y quieren jugar dominos, va a ser por el cuarto, almacén. Mira, mira esto. ¿Qué es esto? Va a ser picochito, cuidado. Eso es. No, no, esto, esto. Ah, los boletines de entrada. Los boletos. Los boletos de entrada. Uy, esto está chévereño. Pero es que lo que estamos viendo son unos documentos del año 2007. Pero pues no entiendo qué es. Una hora. Motor 1, motor 2. Sí. Yo digo que esas como horas de la competencia de cada carro. Sí, yo creo que sí. Es ahí que se le trancó la llave. No sé. Eso está extraño. Vamos para el otro almacén a ver qué más. Ahora vamos, porque ya aquí ya recorrimos bastante. Esto es una línea de power steering, yo creo, ¿verdad? Está chévere. Este es el quinto almacén. Como pueden ver, pues está abierto como tal ya. Completo. No están como los otros, medio cerrados. Y lo mismo. Yo digo que este también era un taller, pues estoy viendo muchas piezas. Yo creo que es lo de balancear aro y goma, ¿verdad? Sí, tío. Esta mequina es de dar un par de pesos. Ahí como está. Racing, para mí que esto es un sensor de oxígeno, ¿verdad? Yo no sé mucho de mecánica, pero esto parece un sensor de oxígeno, no sé. Vamos a ver qué más hay aquí. Aquí tenemos también. ¿Qué hay por allá? ¿Qué hay por allá? Tenemos algo muy interesante. Tenemos las modelos de la época de los eventos de aquí, de la pista del Tuque. Creo que las presentes. Estas son las modelos de ese año. El bombón de los bombones. El bombón de los bombones. Ahí tenemos. 2012, 18 de mayo. Ahí está. Te damos etiquetada para que vean este video. Para que vean que todavía está brillando. En la oscuridad, pero... Pero brilla. Pero brilla. Bueno, como pueden ver aquí, mira. A ver si tienen pegados los stickers de los auspiciadores. Son varios. ¿Qué más hay por allá? Aquí estoy viendo. Esto es como una identificación. Un pase. De Don Qué. Se llama el muchacho Don. Don Qué. ¿Qué es Don Qué? Eso es Don Quú. Ah, Don Quú. Don Quú, no Don Qué. Mira, el nombre del tipo es Friday. Ah, Friday. Sí. Ya, ya, ya. VIP. ¿Y el qué es de dos mil? No, no es Don Quá. Ah, ya, ya, ya. El nombre del es Friday. ¿Ves? Es el nombre del 2003 VIP. Así que ya tengo el mío. Busquen el suyo. ¿Qué hay ahí? Encontramos otro. Mira, otro nuevo evento. Otro nuevo evento. Victoria Day Speed Fest. ¿De qué año? ¿De qué año? Este es el número de teléfono. Podemos dar esa información. Aquí tenemos, como pueden ver, un recibo de cabrera. Cabrera auto, yo creo que es verdad. Mira, un par de piezas hay 174 dólares. ¿En qué fecha? No lo sé. 15 de enero del 2007. Muchos recibos de piezas. Vamos a ver por aquí qué encontramos. Hay que ver con cuidado, miren el parpijo del tiempo. Sí, hay que verificar. Miren esto. Puede ser que es una transmisión, ¿verdad? Sí, es una transmisión. Sí. Auto Racing. Podemos ver por aquí. Hay un libro. Mira el corredor. Charles. Se habla ya la cámara, enfócalo ahí. Ese es Charles. Mi pana, Charles. Como tú puedes ver aquí, hay más muchachos corredores. Randy, está Bob. Está Bob y Bobby. Tú sabes cómo es. Bob y Bobby. Son hermanos. Separados al nacer. Un audífono Sony. Para mí que esto aquí era como que el almacén como tal. Aquí estoy viendo muchas banderas. Si ven por aquí. Esas banderas de cuando corrían, ¿verdad? Sí. Creo que esto es una manga de filtro. Sí. Vamos a ver por ahí. Vamos a ver para atrás. Mira, aquí si a Bob Esponja, de verdad, se lo olvidó. Aquí tenemos tu parrilla. Mira la junta aquí que tenemos cuatro pistones. Porque a mí no me preguntan de mecánica. Yo no sé mucho de esto. Yo sé que es cuatro pistones. Tú sabes, porque tiene cuatro rotos. Qué más hay, qué más hay por aquí. Las banderas. Bandera era esa. Muchas banderas. Esa está bien interesante. Esta es la bandera de Japón, pero cuando estaba de luto. Vamos a ver. Aquí no hay mucho que ver, pero en verdad que esto aquí está en perfectas condiciones. Se ve muy bien. Vamos a ver qué más hay por acá. ¿Este cuál era? ¿El cuarto almacén? Este es el quinto. Quinto almacén. Quiero que enfoque eso bien. Oh, oh. Lo que hay allá arriba. Mira, mira, mira. También. Hay un segundo piso allá arriba. Hay un segundo piso también. Miren esto. Bueno, aquí lo que tenemos es un bumper delantero de corbeta en fiberglass. Mira, ¿cómo es posible que todavía esto esté aquí? Corbeta. En fiberglass. Está brutal. Aquí todavía tenemos también la máquina de cepillo para limpiar la pista. Eso es tan interesante, hermano. Eso se ve. Oye, dejaron todo así de la nada. Lo dejaron ahí a la suerte todo. Ahí tiramos. Ahí vemos. Más cosas que en fiberglass. Sí, a la escadera. Midway. Vamos a ver, vamos a ver qué hay para acá. Vamos a ver. Los simuladores. ¿Esto eran simuladores o qué era esto? Está bien loco. Bueno, ahí está cerrado. Cerrado bajo llave. Vamos a tener que brincar por aquí. Ay, qué hay. Me don cu. ¿Qué carro será este? ¿Será un corbeta o algo así? ¿O será un phonical? ¿Esto será? ¿Esto será? ¿Carbon fiber? En verdad, mira, yo me voy por corbeta. Si hay quien tiene alguna información y imágenes o algo, nos pueden dejar en los comentarios. ¿Y saben de qué carro le pertenece también? Nos dejan saber. Echeme acá, vamos a ver qué hay aquí. Yo digo que eso era como un regifijerio, ¿verdad? Como una nevera. Una bóveda. Yo creo que esto era una bóveda, ¿verdad? ¿Qué tú crees? Enfoca, enfoca ahí. Todavía está insulado con el retama. Completito, mira, con desagüito. Sí, esta era la nevera. Y mira lo que encontró Jonathan, ¿qué encontraste? Encontramos aquí la foto del bonete y los bumpers que estuvieron hace un momento en la parte de atrás. Encontraron la foto del carro, mira, de las piezas que están allá afuera, tira. Ese es el auto, míralo ahí. Y es de el corredor Edison. Bueno, lo encontramos aquí. Si quieres, esta parrilla para mí, que esto es de Honda del 2000 al 98, por ahí. Está decente todavía. Le falta un canto, pero ya tú sabes, tú le haces algo ahí para que entre un intake o algo así y queda nítido. Aquí es que está lo interesante. Mira esto, mira esto, qué brutal. Trofeos. Vamos a ver este. Trofeo del 2007, diciembre del 2007. El evento era PRRA circuito, segundo lugar. Podemos ver aquí una copa. Una copa Ponce International Speedway. Yo veo algo aquí que está demasiado interesante, que es otro trofeo, pero esto se ve que está hecho en aluminio. O sea, déjalo un poco para acá. Tres horas de Marlboro. Y esto es del año del 1988. En República Dominicana. Sí, en República Dominicana. Y está aquí en Puerto Rico, ¿verdad? So, bastante interesante, de verdad. Quiero que ustedes vean lo que encontramos aquí, mira. El body casi completo, ¿verdad? El frente y la parte de atrás, con baúl y todo. Mira, de un Mustang, yo creo que esto es del 90 y pico al 2000. Está bastante completo. Vamos a ver si encontramos la foto de este carro por ahí. Un póster, a ver. Porque encontramos el otro de Don Q, puede ser que encontremos este también, para verlo completo. ¿Qué más vemos por aquí? ¿Qué tú ves por ahí? Aquí vi algo bien interesante. Ah, no, esa no es. Eso sí, mira. ¿Cuál tú qué? Esta es, mira. Mira qué brutal. Estas son las piscinas, creo yo, ¿verdad? Es que se ve extraño. Yo digo que esto es más como, como querían que fuese la pista y las piscinas y el hotel de aquí a la pista del Tuque. ¿Qué más hay por aquí? Mira, aquí hay un rey mago. Otro rey mago. Un rey mago de los que estaban allá ahorita. Un maniquí de ropa. Bueno, yo no veo más nada así como que me llame la atención por aquí. Ya vimos bastante. Vamos a ir saliendo, a ver. Estamos ahora mismo en el sexto almacén. En el último almacén. Ya llegamos al último. Tenemos por aquí un trofeo. Un trofeito. 2007. Esto es rapidito porque la verdad que hace una calor que está demasiado. Mira, ya estamos viendo guías de vocal. ¿Guías de vocal? Sí. Un tanque también de gas. Tanque de gas, que eso es de oxígeno, ¿verdad? De oxígeno, sí. De oxígeno. Muchos trofeos en esta área, en este lado. También. Quedan, quedan bastantes heras. Esto sí que aquí están bien intactos. Esto. También hay muchos, ¿qué será esto? Todavía tiene líquido adentro. Ahí hay muchos también, muchos tanquecitos de esos. Uff. Está calor. Aquí hay otro enderezador de aro. Un montón de sillas, de playa. Más bien, yo creo que esto aquí es como que del hotel. Sí, yo digo. Una bicicleta ahí. No, esto es del hotel, yo creo. Muchos trofeos. Bueno, yo creo que ya terminamos con todos los almacenes. Si vienen para acá averiguar, deben tener cuidado, porque hay muchas colmenas de abejas que nosotros no grabamos en el video. Pero hay un montón. Porque si vienen, están en su propio riesgo a que los piquen, es un peligro. Ya terminamos con todos los almacenes. Recorrimos como seis o siete, más uno que tenía dos pisos. Vieron muchas cosas. Nosotros no teníamos idea de tantas cosas que habían por ahí chéveres. Nos falta el área de los bleachers para que las vean, para ver la vista y seguimos. Como pueden ver, este es el área de los bleachers. Como pueden ver, no se ve tan mal todavía. Vamos a ver acá cómo está esto. Chéver, ahí se hizo tanto. A mí que eso ahí, era con el huracán, ¿verdad? Oye, pero estos bleachers se ven todavía, se ven bien. Aquí era donde estaban los verdaderos fanáticos de los corredores. Se ven bien estos bleachers, hermano. Vamos para acá arriba a ver cómo se ven. Vamos a ver las vistas de esta pista. Vamos a ver la vista. Aunque hay más palos que nada, ¿verdad? Pero, y está, mira, está bastante alto. Estos bleachers son ideales para las pistas de Salinas. Son altos. Se puede apreciar bien la pista. De verdad que están buenos, de verdad. Como pueden ver, ahí está la pizarra que te dice el millaje y los segundos casi a cada vehículo. Con una bonita vista hacia el mar. Se ve, mira, de aquí, de esta vista se ve hasta el muelle de Ponce. Quizás ustedes no la aprecien con la cámara, ¿verdad? Pero de aquí se ve todo, mira. Mira, otra cosa. Se ve cardona. Esto lo que ven por aquí, esa pista que ven aquí, esa pista era donde los carritos de Gocal. Ah, sí. Y ahora mismo, en estos momentos, la usan para practicar drift y esas cosas así. Mucha gente usa la pista ahora mismo para probar sus carros. La pista de Gocal la usan para drift. Y pues nada, vamos a ver qué hay más por ahí. Bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Gracias a todos por el apoyo. Y comenten qué fue lo más que les gustó si llegaron hasta esta parte del video. Y pues nada, yo vengo a decirle que si viene para la pista del tuque o para la playa, por favor, no tire basura. Si tira basura, por favor, llévesela. Y pues nada, espero que les haya gustado el video y le den like y lo comenten. Y suscríbanse al canal y si no lo siguen a él en Instagram, síganlo porque él es fotógrafo, él le mete súper duro. Así que, que ustedes saben, hasta la próxima, los veo.